¡Navidad Popular! ¡Abanvele! ¡Pratica el amor! ¡Defiende al humano! Porque entre hermanos se vive mejor ¡Abanvele! ¡Pratica el amor! ¡Defiende al humano! Porque entre hermanos se vive mejor illy, Zongo le dió a Borondón Con el dueño, le dio a Bernabé Bernabé le pegó a mochilángas lechó ün tan gales hincha lo pie monina hizo un gol le dio a Bonony Con el dueño, le dio a Bernabé Bernabé le pegó a mochilángas lechó ün tan gales hincha lo pie abambele create que el amor defiende al humano porque entre hermanos se vive mejor abambele create que el amor defiende al humano porque entre hermanos se vive mejor ¿Por qué? Porque son goles y a Borondongo ¿Por qué Borondongo le dio Bernabé? ¿Y por qué Borondongo le dio Bernabé? Porque Bernabé le pegó a Muchilanga ¿Por qué Bernabé le pegó a Muchilanga? Porque Muchilanga le echó Burundanga ¿Y por qué Muchilanga le echó Burundanga? Es que Burundanga le hincha los pies ¡Cómo! ¡Burundanga! ¿Por qué? Porque son goles y a Borondongo ¿Por qué Borondongo le dio Bernabé? ¿Y por qué Borondongo le dio Bernabé? Porque Bernabé le pegó a Muchilanga ¿Y por qué Bernabé le pegó a Muchilanga? Porque Muchilanga le echó Burundanga ¿Y por qué Muchilanga le echó Burundanga? Es que Burundanga le hincha los pies ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué mío! ¡Avambele! ¡Practica el amor! ¡Practica el amor! ¡Defienda al humano porque entre palos se vive mejor! ¡Sí, señor! ¡Avambele! ¡Ay, Abambele! ¡Practica el amor! ¡Practica el amor! ¡Defienda al humano porque entre palos se vive mejor! ¡Se vive mejor! ¡Woo! ¡Avambele! ¡Avambele! ¡No!